¿Pensar positivo es una frase que nos dicen o nos decimos a nosotros mismos cuando algo nos pasa? Y si lo pensamos, podemos escucharla en todas partes. Cuando estamos pasando por un mal momento, siempre nos viene a la mente esta frase. ¿Será que pensar positivo es la solución siempre? Bueno, es verdad que ser optimistas es importante, pero no debemos confundir el ser una persona que busca lo bueno de las cosas con negar rotundamente los sentimientos que consideramos como malos. La realidad es que no hay emociones ni sentimientos malos. Es cierto que no es agradable sentirnos frustrados, tristes e incluso agobiados, pero es bueno pensar que todos estos sentimientos siempre tienen un mensaje para nosotros. Entonces, es por esto que es bueno no confundir pensar positivo con evitar a toda costa todo pensamiento desagradable, porque más que encontrar una solución, estaremos acumulando sentimientos sin resolver. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Centrarlos en todo lo malo siempre? Claro que no. Es importante recordar que para tener salud debemos buscar un equilibrio. Y esto también incluye la salud mental. Es decir, no podemos evitar ni negar sentimientos que no son agradables, pero tampoco es saludable centrarnos únicamente en ellos. Lo primero será entonces aceptar lo que estoy pensando. Reconocer que no tiene nada de malo tener pensamientos no tan positivos de vez en cuando. Después, es bueno pensar, ¿por qué tengo este pensamiento? ¿Hay algo que me asusta, me molesta o me frustra que me ocasiona estar pensando esto? Una vez que aceptamos lo que sentimos y reflexionamos de dónde vienen estos pensamientos, podemos buscar una solución. Si estoy ansioso por algo que va a suceder, será importante que yo pueda planear o buscar soluciones. A veces, también ayuda a hablar con otras personas sobre lo que pienso, ya que otros pueden darme una perspectiva muy diferente. ¿Y qué pasa si alguien me cuenta lo que está pasando? Bueno, antes de responder, piensa positivo o, ay, no pienses en eso, podemos regalar frases como, estoy aquí para escucharte, cuéntame lo que te preocupa y, ¿puedo ayudarte en algo? En conclusión, tratemos de evitar los excesos. Pensemos en positivo sin negar nuestros sentimientos no tan positivos. Busquemos aceptar nuestra realidad tal como es, pero siempre con pensamientos de esperanza para el futuro. Y recuerda, si te es imposible deshacerte de estos pensamientos, siempre puedes pedir ayuda a un profesional de la salud mental. Sé que a veces, despejarnos de ideas negativas no es del todo sencillo. Es por esto que el lunes te compartiré un ejercicio que puedes hacer y que puedes enseñar a niñas y niños a realizar para hacer más fácil el dejar ir pensamientos desagradables. Esto fue Cápsula de Escuela para Familias. Mi nombre es Alexandra Félix. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!